Hemos tenido un trabajo muy importante en lo que es el paralelo y seguimos teniendo los inconvenientes, los pasos alternativos que tenemos que de alguna manera bloquearlos, esos pasos resulta también imposible porque hay muchas familias residiendo en esos sectores, en esos parajes, entonces son caminos alternativos de uso cotidiano, pero que la gente por ahí para vulnerar los controles lo utiliza como medio de paso, entonces eso nos ha generado bastante inconveniente, de hecho fíjese que fueron demorados gente, ha sido demorada gente del Bolsón, no solo en Lago Pueblo, sino también en Empuyén y en Cholila, y eso ha llevado a que se tenga especial hincapié en esos lugares donde no se tiene un retene fijo de poder trabajar en la individualización de esa gente que por ahí vulnera el control del paralelo 42, ayer justamente tuvimos un automovilista que venía de matrimonio, que venían de Necochea, particularmente, a hacer unos trámites inmobiliarios, según refieren ellos, a Lago Pueblo, venían sin ningún tipo de permiso, sin ninguna autorización, porque usted sabe que para ingresar a la provincia tiene que hacer todo un protocolo que está establecido por DNU, ellos no traían nada, en el paralelo fueron demorados e invitados nuevamente a retornar a su lugar de origen o permanecer en Bolsón para realizar todos los trámites para poder ingresar formalmente a la provincia, hicieron eso, volvieron a Bolsón, pero tomaron uno de estos caminos alternativos, volviendo el control policial y fueron identificados y demorados en la localidad de Lago Pueblo, y ahí automáticamente fueron demorados, como dije, e imputados de los delitos que les corresponden, que es la declaración del 205 y el 239 del Código Penal, puestos a disposición del Ministerio Público y Fiscal, y nuevamente retornados a su lugar de origen, que es Necochea. ¡Gracias!